y damas y caballeros, tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de gordito celular, un tema que nos llega directamente desde Buenos Aires, Argentina, se llama y se titula nada más nada menos, la danza piola producciones Sánchez Argentina, la danza piola, escucha eso Robin Revilla, Juan Revilla, Jere Revilla, seguimos cumbiando el mundo papá, desde Buenos Aires, Argentina es la danza piola, tema nuevo, disco nuevo, lanzamiento de wizard, un tema más la danza piola, con el grito de guerra ritmo, ritmo, huepa, huepa, ritmo, ritmo, huepa, huepa república de rusia, siempre con el wizard, sello de casa la danza piola, desde Buenos Aires, Argentina, ese yes yes de la diez, llegó mi compadre, Gil de Giles, ese Gil de Giles salón de la alegría dos, como no recordar amigo padre, el cupido del juizar, Gil de Giles, toda mi gente, salón de la alegría dos sí señor, ese rechingado Gil, mi mesero oficial, ahora en Inas Bar, a cabrón, toda la familia, alegría tropical, mi compadre Gil de Giles, como no recordarlo sonido super Edgar, Edgar Star, todo su staff, Chucky Boys la barna carnavalera, ese sirve, locos forever, como quema la pólvora, hasta arboletas de zambayú famoso gael, ese cigarra, luna perry, ese bogey, hoy y siempre, con el wizard disco la danza piola, desde Buenos Aires, Argentina, seguimos cumbiendo el mundo, papá Puebla, Puebla, nuestro estado, México de esta nación, con el wizard disco, de corazón, ese yes de la diez, mi compadre, super Edgar Star, todos los Chucky Boys Anderé, desde San Baltasar, Campeche, San Baltasar, Campeche, mi segunda tierra Sí señor, hasta San Baltasar, Campeche, y la güera más hermosa del Facebook, la güerita Harley, hasta San Baltasar, Campeche, Anderé, ese chapulín de la Ribera, pronto nos volveremos a ver, primero Dios compare que pueda caminar, Anderé, ese chapulín de la Ribera, para mi amor Lupita, la familia Salgado, mis tres cuñados, la señora suegra, toda la gente de Guerrero, toda la banda que rifa, todos mis hijados, todos los locos forever, famoso gael, Ese poque sigue, la hermosísima violeta, ay mami Mis aguditas, siempre me vas a cuidar Por eso esta noche, me vengo a reportar Ese famoso gael Ese poque sigue Todos siempre te vamos a apoyar Usagüel Sonido Gorila, mi compadre Marco Rojas Sonido Gorila San Pablito Xochisalsa Ay güey Huego María Hoy con quien Ese sonido Gorila Mi compadre Marco Rojas Y mi compadre Lino Usagüel La danza piola Desde Buenos Aires, Argentina Seguimos cumbiando el mundo Escucha esto Romy Revilla Jere Revilla Bo Revilla Toda la familia Revilla Hasta la Unión Americana Estamos cumbiando el mundo papá Usagüel Ponle sabor Ponle sabor gordito Todos los vatos Que no se quieren dormir Nomás porque hay mucho escándalo Arriba de la combi Hasta Cuernavaca Morelos Ese es Luis Eduardo García Famoso Chino de Rivera Sonido Ilusión RG Incorregible del sabor Rebeldes de Metal Arbuc la maestra Irma La hermosa Angie Desde la 2 de marzo Juanilo Quitero La cuadrilla principal La MRA La pequeña Dulce Sonido Mister Rafa Sonido Fantas Master Heavy Metal Los hermanos borrachales ¡Órale! Padre festejao Producción Spogue Hoy y siempre con el Wizard ¡Sí señor! Entre el Popo Y la Mujer Dormida Llegó la banda más unida Danny Boy Chivo Chato Ese Sabas Chaparro Terco Ese Piolín Ese Seraphil Hoy con el Wizard Disco Y Arce 3 toda la vida ¡Sí señor! Nacidos del Odio San Antonio Abad Timer y su amor coral Camalito y Betty Gohan y Cecilia La hermosísima Patty Su Jefe Loco Pacheco del Valle Chapulín de la Ribera Su amor por siempre Con el chingón de chingones Seleccionos días Su amorcito a la percha Hacemos puro pero puro wizard Usagüero Super Tacos el cuñadito Trece aniversario Karen Herrera Saludos mami El Rey de las Cumbias Co-co-co-co-co Con huepa El Gordito